La postulación trata solamente de una diplomatura de software testing que se va a hacer en un contexto de encierro, es decir, en un penal de la provincia de Buenos Aires, que es el penal de la unidad 48. Básicamente es capacitar a las personas que redicen que están en situación de encierro de forma tal que sean capaces de desarrollar testeo de software. Hay una empresa que está junto con nosotros que es Lightware que va a propiciar que la gente en contexto de encierro trabaje directamente dentro de la cárcel. Esto funciona como una alfabetización digital, es un primer paso para después poder seguir con lo que pensamos hacer que es una tecnicatura en programación. Lo que deseamos básicamente es que se conozca porque creemos que es una idea buena y bien, es el reconocimiento para un montón de gente que trabaja mucho y muy bien. ¡Gracias!